Gracias por ver el video 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 Presidente, la pregunta que hoy pues todo el mundo se hace, ve que el país está evolucionando a nivel empresarial, que las empresas pues están poniendo todo de su parte, pero ¿cómo evitar que por ejemplo la perturbación del orden público, lo que está sucediendo en las carreteras, no afecte ese impulso que tienen los empresarios y a nivel internacional también? Ese es un tema en el cual pues estamos trabajando y es el proceso de paz, precisamente acabando con este tipo de actos terroristas, porque aquí ya no estamos viendo sino que son actos eminentemente terroristas, una voladura de las torres que afecta al sector, no solamente industrial sino que afecta a la sociedad civil, nos afecta a todos los colombianos porque nos estamos quedando sin energía. Entonces ese es el llamado que estamos haciendo, en que el país está comenzando a proyectar una nueva cara, comenzamos a reactivar la economía, por eso insistimos y trabajamos en el proceso de paz en el país, tanto con la FARC y aspiramos prontamente a iniciarlo con el Ejército de Liberación Nacional, porque además estamos comenzando a hablar en el tema con las FARC de la agenda económica y buena parte es precisamente defender al sector industrial, esos daños que se están causando por precisamente la voladura de torres de energía, como ha venido sucediendo en los últimos días, ¿a quién afecta? Pues primero a todos los colombianos, segundo a los trabajadores, que claramente ven que muchas compañías o han tenido que cerrar o no han podido exportar como corresponde, no han podido trabajar como ellas quisieran, y por eso llamar la atención de que no solamente busquemos, como yo lo he reiterado, sacar a todos los civiles del conflicto, sino que comencemos a tomar conciencia cómo y de qué manera tenemos que tender la mano a los colombianos para salir a buscar, como lo estamos haciendo, la reactivación y teniendo la reactivación, y como creemos nosotros, exportando el país, generando más y mejores empleos para los colombianos. Por eso, ¿no? Condenables de todo punto de vista, esos son actos, insisto, terroristas. Tuve la oportunidad de decírselo ahora a la prensa, precisamente se celebra durante hoy y mañana el foro de competitividad, el segundo, que hacemos desde el inicio de nuestro gobierno, y quisimos venir a ver las empresas que son modelo, precisamente exportador del país. Las empresas que aspiramos nosotros que sean las empresas del futuro de Colombia. Nos hemos puesto una meta de doblar las exportaciones, qué mejor nos lo decía ahora su gerente en que esta empresa del año 96 a hoy ha triplicado sus exportaciones. Estas son las empresas que queremos para el país, y buena parte se debe a ustedes, a los trabajadores. Este es el tipo de empleo también que queremos para los colombianos, un empleo bien pago, es un empleo en que ustedes están más capacitados, y es precisamente ese tipo de empleo que queremos nosotros para el nuevo país. Estas son las empresas que quisimos venir a visitar para ponerlas como ejemplo. Dijimos al inicio de su gobierno que nos íbamos a poner una meta de doblar las exportaciones, que no es fácil, pero yo creo que lo podemos lograr. Si logramos esa meta, estamos proyectando precisamente Colombia hacia este nuevo siglo, al siglo XXI. Por eso, pues felicitarlos a ustedes, que ojalá el país tenga, reitero, estas empresas como ejemplo. Hemos diseñado toda una política que nos permite que Colombia comience a ser nuevamente competitiva, en los mercados internacionales, y la verdad felicitarlos a ustedes, los trabajadores, a ustedes los directivos, y que ojalá podamos tener varias, por decir, cientos de este tipo de empresas, para que podamos proyectar nuestro país como corresponde. Así que muchas felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Empresarios trabajando en 35 mesas, empresarios que quieren trabajar con el país, que quieren precisamente trabajar con el gobierno para encontrar soluciones y mejorar su eficacia en los negocios y su competitividad. ¿Qué le dice esta gente? Ariel, este es el segundo foro que hacemos con la ministra de Comercio, iniciamos el primer foro en Cartagena. Esta es la continuidad. Lo que estamos implementando es precisamente esas políticas de continuidad en esta materia, que se debe convertir en una política de Estado. Aquí tenemos hoy acerca de mil empresarios, más de 400 trabajando en mesas de trabajo, precisamente hablando del tema que tiene que ser el tema del futuro, que es la competitividad. Con el gobierno y desde que iniciamos el gobierno dijimos que teníamos que doblar nuestras exportaciones, que era una meta difícil, que sabemos que no es fácil, pero que si nosotros logramos efectivamente generar esta política de competitividad, de que el país se convierta en un país verdaderamente competitivo, lo vamos a lograr. Hoy estamos en una situación todavía difícil, el país, yo creo que el año entrante que salga la nueva encuesta, Colombia va a subir en los puestos de país en que es competitivo, y nosotros aspiramos en una meta de unos 10 años, podamos estar en los primeros 10, en los primeros 15 lugares de los países que son competitivos, y de esta manera estar proyectando cómo corresponde un país hacia el futuro. Presidente, la preocupación de los empresarios, ellos qué manifiestan, en qué tienen dudas y cuál es la respuesta del gobierno. Hay muchas cosas, yo creo que mañana las vamos a ver, y yo creo que esa es la importancia, también que por primera vez desde el foro de Cartagena se está trabajando el sector público y el sector privado, que ese es un matrimonio indisoluble, que no podemos seguir nosotros partiendo así como se dice la sábana. Aquí lo que comenzamos a ver por primera vez es que estamos trabajando de la mano, que por primera vez nos hacemos una autocrítica, tanto el sector privado también como el gobierno, y que entre todos nosotros busquemos esos mecanismos que nos permitan, por sobre todo yo creo, políticas estables y a largo plazo. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Cómo lograr esa competitividad, presidente? Bueno, yo creo que mucho corresponde a las propias empresas, en que ellas mismas tienen que mirar hacia adentro, tienen que buscar los mecanismos que permitan proyectarlas, igual del gobierno, cómo podemos nosotros generar también mecanismos que nos permitan que sean más ágiles, toda la inversión que tenemos que hacer en el caso de la ciencia, la tecnología, para modernizar y proyectar nuestro país. Y esos son los puntos que estamos identificando. Ya con el Ministerio de Comercio Exterior hemos diseñado una matriz, precisamente para saber cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son los que tenemos que fortalecer y cuáles son los que tenemos que proyectar para que podamos hacer de Colombia el país competitivo que estamos esperando. Hemos dicho que si Colombia se vuelve un país competitivo, si comenzamos a exportar como corresponde, hoy lo estamos viendo. Vamos a tener mejores trabajos, empleos mejores pagados. Hoy lo vimos en dos empresas que ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos, empresas que hace seis meses casi estaban a punto de cerrarse. Hoy están produciendo utilidades, hoy se han vuelto mucho más eficientes, de la crisis han sacado ellos mismos como experiencia, en que tienen que ser mucho más eficientes, que tienen que ser mucho más competitivos. Y eso es lo que estamos logrando. Y yo creo que de esta recesión, si hay alguna experiencia importante para los colombianos que nunca la habíamos vivido y no hace tres o cuatro generaciones, es que efectivamente vamos a sacar resultados positivos y volver a empresas mucho más eficientes. Y en segundo lugar, por habernos dado este espacio. En ese sentido, hemos preparado una presentación lo más breve posible. De la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Un segundo convenio, también con el Ministerio de Desarrollo y la Gobernación. ¿Has atendido esta invitación? Yo le voy a ir entonces a los señores ministros, en este momento están conmigo, y buena parte pueden también compartir con ustedes, los señores de la Comercio que tienen que estar abajo en el foro, que puedan compartir con los amigos del Valle. Buena parte de las inquietudes, reitero, ya hemos venido trabajando en ellas y aspiramos a que prontamente tengamos resultados, entonces yo le voy a solicitar a ustedes me disculpen y entonces pedirle a los ministros por si hay algunas inquietudes. Aquí está el ministro de Transportes, también es la Agricultura, está la ministra de Comunicaciones, y lógicamente dejamos al consejero para asuntos económicos para que también pueda transmitir. Pero creo que buena parte de lo que ya se ha planteado en el día de hoy, tanto con el Gobernador como con el Alcalde, lo hemos dialogado, hemos intercambiado opiniones, aspiramos a poder traer prontas soluciones, como es el deseo del Gobierno y el deseo de todos ustedes. Entonces, les solicito disculpas y le damos entonces a los señores ministros. Muchas gracias. Gracias.